Siempre me ha preocupado el bienestar de quienes vivimos en Chiapas. Hoy puedo decir que trabajar por los derechos humanos es el camino. Hace una referencia en la vida de las personas. Los derechos humanos son la gente inesplazada de quienes tenemos el privilegio del servicio público. Son un estilo de vida. Nada más irónico que la concepción del Obdus Persson de Chiapas sobre los derechos humanos. En los hechos, la institución que representa sigue quedando a deber. Esta es una imagen constante. Es el día a día de la comisión que preside Juan José Cepeda Bermúdez. A decir de los colaboradores y visitantes, el elevador de la CEDH solo es activado por los vigilantes cuando es usado por el presidente o algún funcionario de alto nivel. El pretexto para los demás es que no sirve. Según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, enero-noviembre de 2022, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Chiapas es el segundo estado del país con más quejas por violaciones a derechos humanos. En este escenario, nuestra gestión 2018-2023, se fijó tres objetivos principales. Consumidar la confianza de la sociedad a través del servicio. Brindar atención inmediata a las personas y establecer mayor comunicación para ampliar la capacitación en materia de derechos humanos. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.